Bueno, lo que queríamos explicar, acá los miembros del bloque de Frente para la Victoria, son las razones por las cuales nosotros estamos decididos a no convalidar ninguna de las decisiones ilegales que está tomando el presidente del Consejo de Liberantes, Alberto Cobreros, que son las razones por las cuales nos retiramos de la sesión convocada para el 28 de abril pasado y por las cuales nos retiramos en el día de hoy. Ya quedó claro la otra vez lo que el planteo nuestro fue que acá hay un calendario votado, se convocó a una sesión ordinaria especialmente para votar como único punto del día, el calendario de sesión en el periodo de 2014, se votó y ahora se está modificando de manera permanente por una decisión, por decisiones arbitrarias, unilaterales, discrecionales del presidente. Ya en su momento convocó a una de urgencia para el 28 de abril con el solo efecto de aprobar una licitación escandalosa de 12 millones de pesos y ahora volvió a convocar, no solamente que convocó a la sesión del día de hoy, que es una convocatoria de la trucha, sino que suspendió la de ayer, o sea, una cosa que no se entiende. Para pasarla para un día, suspender la del jueves y poner la sesión el viernes inmediato es algo inexplicable, es algo que es una intención que nosotros no podemos todavía descifrar cuál es. Pero nosotros tenemos toda la intención de discutir cada uno de los proyectos, por supuesto los que nosotros presentamos, y los que el Ejecutivo envíe, lo vamos a discutir siempre, pero no podemos convalidar que el presidente haga lo que se le antoje con las normas, con el reglamento, como lo dejó bien claro hoy el Consejo Alferrado. Inclusive hoy dimos una muestra de buena voluntad solicitando al cuerpo que considere la posibilidad de incorporar formalmente, tal como lo marca el reglamento del artículo 36, que considere incorporar la sesión de hoy al calendario oficial en una votación que solicitamos que se hiciera en la sesión de hoy. Ni siquiera eso están dispuestos a aceptar. Algo tan simple como eso, legalizar de alguna manera, legitimar la sesión, ni siquiera lo consideraron. Nos da pena porque nosotros teníamos tres proyectos muy importantes hoy que vamos a volver a presentar, pero nosotros no le estamos tapando la discusión, sino que lo que estamos tratando es ponerle un freno a una desmesurada actitud autoritaria de cobreros, que no repara nada en reglamentos, en normas, ni siquiera en el consejo que yo sé de algunos integrantes del oficialismo, ya ni siquiera del bloque concejal. Digamos, lo oficialismo, pero le está dando consejos que son de toda lógica. La ley y el reglamento dicen que no puede hacer lo que está haciendo. Le sumo un tema, el día de ayer también intentamos hablar, la verdad venimos procurando un diálogo con el presidente, con la secretaria del consejo del liberante. Y con el presidente del bloque oficialista del Frente Renovador, y tampoco nos han dado una entrevista. Por lo tanto estamos con una gran intención de diálogo, pero es imposible. La moción que se presentó hoy ni siquiera fue votada. Yo creo que hay toda la buena voluntad, que hay demasiada voluntad, creo, en parte nuestra. Esto no es ahora, venimos sufriendo desde el... Resumimos nosotros lo de... Desde el principio los seis compañeros. Esto lo saben. Continúa ahora con... O sea, me pareciera que en realidad hasta ahora, hasta antes de la asunción de los compañeros, venimos dentro de... Medianamente cumpliendo con lo legal. No me acuerdo lo único, sí, cuando hablan... Recién hablaba de lo violento. Nosotros suprimos al principio violencia, ustedes fueron testigos. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto, hago lo del capitán, le pregunto a usted, ¿qué opinan los muchachos concejales que son tan culpables? En la denuncia que hacemos, ellos son responsables. Porque aprueban como cuerpo, en este caso, lo tratado. Algunos aprueban, otros mandan al chilo. Pero bueno, lo están hablando como si fuera realmente una sesión normal dentro de lo legal. Te digo yo, deben saber. Me opino que deben leer los reglamentos, la ley. Y estar sentado ahí a hablar de esto, la ley es inentendible. Por acá, no tan solamente es la culpa del presidente. El presidente, circunstancialmente el presidente, ¿verdad? El cuerpo y el oficialismo están compuestos por 15 concejales. Donde en realidad los 15, yo me pregunto si saben lo que están haciendo. ¿Qué opinan? Ustedes que estuvieron entrevistando, no a Cobreros, sino, me imagino que habrán hablado con un muchacho, con el presidente Bloque, que ustedes escucharon lo que decían, que le acusan a la compañera, de una variedad en realidad que no tenía nada que ver. Ha sido una defensa, en realidad, insostenible, porque lo que le estamos pidiendo es que legalice esta sesión. Y no, y sabiendo, porque cuando yo le planteo a la compañera, se quedaron callados. Y después de última, el presidente Bloque sale con esa oralidad en realidad que no tenía nada que ver. Que no tenía que ver. Y también entiendo, cuando Taylade dice que en realidad uno no sabe qué es lo que persigue, y yo lo que dispara al debate, acá había dos expedientes, una del corte y otra del pedido de aumento de los... Uno tiene un tercero de la flota de la parque automotor. Y lo de la calle. Ah, y de la calle... Está bien, pero digo, en realidad lo que le molesta son estas cosas, vamos a decir, claro, ¿entendés? Acá se le está pidiendo que nunca, jamás, jamás se reunió en la tripartita para discutir salarios, condiciones de trabajo, categoría. Nunca se reunió, nunca, nunca. Y yo tengo, compañero, tengo un recibo de sueldo de compañero que no se le nota, pero tiene 30 años, cobra 2.800 pesos. Tengo compañeros con la categoría 9, y hay otros que sabemos, obviamente, porque sabemos que es la categoría 5, que está ganando 1.800 pesos. Ahora digo, cariño no sabe hablar, que hay inflación, que el país no está bien, pero bueno, despilfarra plata saliendo afuera del distrito, haciendo campaña, como en realidad fuera un candidato para la provincia ejemplar. Cosa que no es, no es ni respetando la ley, no es ni respetando al trabajador como presidente del partido justicialista. Es vergonzoso en realidad, sabemos que Cariño en realidad no representa al peronismo, pero bueno, se hace llamar peronista, participó de la interna del partido, en realidad, esta es la vergüenza de Cariño. Y otras cosas también, en este caso de Cariño, y que acompaña, por supuesto, acompaña a los muchachos, que son todos los que están en el consejo, en el oficialismo, 15 consejales, tienen el mismo origen de los trabajadores municipales. Y se niegan a este debate, se niegan a que se vaya por momentos que se discutan los salarios. Esto era muy importante, muy importante. Hoy, como está la situación, nadie puede vivir con 2.800 pesos, ni siquiera alcanza a cobrar el sueldo mínimo vital y móvil, que son de 3.600 pesos. Ahora, me van a decir que un trabajador se lleva con modificación, con actividad, se lleva nomás o más, sí es cierto, pero en realidad, el mínimo vital y móvil lo está cobrando. Entonces, ¿de qué coraje me habla de coraje de gestión de Cariño? Eso no es coraje, eso es sinvergüenza, insensible, y salir afuera y presentarse como un candidato para la provincia de Buenos Aires. En realidad, nada, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Mal procedimiento. Imaginemos a Cobrero en la legislatura de la provincia, imaginemos, porque esa es la aspiración, ese es el proyecto de Cariño. Cobrero es un concejal que hace 17 años que es presidente del Consejo Liberante. Imaginamos que tiene experiencia. Esperamos lo mejor, esperamos lo mejor, esperamos por lo menos que respete... No aprendió nada. Ni siquiera respeta el funcionamiento dentro del Consejo, respetando el uso de la palabra tampoco. Es decir, bueno, todas estas cosas en realidad, ellos disparan este debate, saben que no pueden decir nada. Seguramente a mí me gustaría escuchar si ustedes nos pueden decir qué dijo, por ejemplo, si hablaron, bueno, con cualquier concejal, a ver, ¿qué opina de lo legal, la legalidad de esta sesión? A ver, el argumento hoy que planteó el bloque en la persona de Walmes fue una cosa absurda, como la verdad que no hacía años que no escuchaba algo así. Pero, en primer lugar, lo que quería era repudiar las manifestaciones de Benítez. Benítez fue, la intervención de Benítez fue una, de una agresividad, primero al aconsejar Zuccarini, y segundo, una falta de respeto del general al bloque, porque lo que planteó Benítez no tenía nada que ver con lo que había planteado Mariana, y refiriéndose a que había dicho una estupidez, cuando en realidad Mariana lo que estaba planteando es que se cumpla la ley y el reglamento, o sea, miren lo que es para ellos la estupidez. Ahora, como después se dijo, la estupidez más grande es decir, que nosotros entregamos tarde y que no hubo tiempo de sacar fotocopias y por lo tanto se suspende la sesión del jueves para el viernes, se pasa para el viernes porque no había tiempo. Ustedes lo vieron, el expediente, este es el proyecto, este es el orden del día del orden del día para ayer. Lo entregamos el lunes, como marca el reglamento, 72 horas antes. La verdad que es triste pensar que tuvieron una semana para pensar este argumento, para decir, oh, digamos, que era un tema administrativo y se hacían encima los tranquilos, no, esto, sino. Entonces la verdad que es triste lo que está pasando en el Consejo, sobre todo por el atropello institucional permanente en cabeza de su presidente y avalado por el resto del bloque oficialista. Cobreros dijo que se comunicó, o por lo menos que le comunicó el traspaso o el pase de la sesión para el lunes. ¿Hubo algún tipo de comunicación con ustedes? ¿Les planteó esta posibilidad de que se pase la sesión de ayer para el lunes? Para hoy. Para el lunes. No. El martes nos comunica la suspensión de la sesión del jueves y el lunes habíamos entregado los expedientes, los proyectos. El martes nos comunica la suspensión de la sesión del jueves y el miércoles nos comunica la que se hacía una sesión el viernes, pero no habla ni de que se postergaba ni nada. Pero hoy lo planteó bien Reinaldo. Si nosotros nos ponemos a charlar, si hay una mínima instancia de diálogo, el presidente del bloque de ellos. Ayer estuvimos buscando al presidente del bloque para plantearle cuestiones que son elementales como esta. No nos atendió. El presidente lo fuimos a buscar, tampoco nos atendió en ningún momento. Estuvo más interesado en una cuestión menor que, si ahora la charlamos, como hacer una denuncia penal a, creo que a todos, que en atendernos. Si lo que dijo Ferrao, si nosotros no tenemos una instancia de diálogo, una reunión de labor en donde nos ponemos de acuerdo y coincidimos, consensuamos, che, la del jueves pasemos la... Bueno, con las... Salvando las cuestiones reglamentarias, legalizando como tiene que ser en el marco de una sesión, en el recinto y demás. No hay problema en pasar una sesión de un día para el otro. Ahora, lo que no van a hacer, no va a pasar más de llevarnos de las narices. Un día te la fijo, otro día te la suspendo, te meto en el orden del día que yo quiero, te saco del orden del día los proyectos que me trajeron ustedes. Eso no va a pasar más. Por lo menos, esa es nuestra decisión. Si pasa, nosotros no lo vamos a avalar. Eso es lo que tiene que quedar claro. Nosotros trabajamos en el marco de la legalidad. El bloque de gente para la victoria trabaja en el marco de la legalidad desde diciembre del 2011. Hemos recibido todo tipo de apremios institucionales, nos han maltratado en las primeras sesiones cuando recién asumimos y ahora seguimos recibiendo lo mismo. Entonces, como bien dijimos nosotros, le hemos entregado en la sesión anterior la nota donde decíamos el por qué nos retirábamos y declarábamos la sesión ilegal. La revolió al piso. Le hemos entregado hoy la nota y por lo que vimos recién en el recinto, está tirada en el piso la de hoy también. Entonces, ellos hablan de respeto, hablan de legalidad. No quise no tratar un proyecto porque tenía mal escrito una palabra y sin embargo pueden agregar sesiones cuando quieren porque es una cuestión protocolar para el Ejecutivo Nacional. Acaba de decir para el Ejecutivo Municipal, acaba de decir el presidente del Consejo. Entonces, lo que sí avalan es tener un intendente que estuvo 14 días preso y eso está bien. Tener un intendente que estuvo 14 días preso. Tener un presidente del Consejo Deliberante hace 17 años, como dijo Reynaldo, en el marco de la total ilegalidad y haciendo lo que quiere con el Consejo Deliberante como si fuera su comercio, como lo dijo él también. Son palabras de él. No es que estamos inventando nada. Y encima, el maltrato que nosotros recibimos permanentemente con esta situación que pasó ya, que aparentemente hay una denuncia en contra o de todos o de algunos de nosotros y sigue haciendo lo que quiere. Y nosotros no se lo vamos a repetir. Entonces, ellos también, o él también, el presidente, toma esta decisión porque creo que ni siquiera lo debe consultar con su bloque. Yo estoy segura de que este hombre toma decisiones arbitrarias, no solo en el Consejo, sino dentro de su propio bloque. El presidente del bloque, oficialista marvinense, es un dibujo. Porque creo que ni siquiera lo debe consultar con él las decisiones que toma el presidente del Consejo Deliberante. Hasta en eso se segura. Y después habla de estupidez. Que no se lo dije, se lo dije con palabras mucho más, este, menos ordinarias. Nosotros vamos a presentar una denuncia penal. La vamos a estar presentando hoy como bloque, con el nombre de todos, donde hacemos toda esta serie de cuestiones que nosotros estamos planteando, que ya agotamos todas las instancias que tienen que ver con pedido de nota, carta de documento, pedido de diálogo, de diálogo a través de llamadas telefónicas, de diálogo presentándonos en la puerta de la oficina del presidente. O sea, agotamos todas las instancias. Como no tuvimos respuesta y como ellos no cumplen con lo que tienen que cumplir, bueno, vamos a la instancia que tiene que ver con una denuncia. El problema en sí es, no es si, que es un problema de fondo, de reglamento interno, pero que es lo que se cubre detrás de este procedimiento. Que a eso es lo que tenemos que apuntar. Las contrataciones que hicieron para salud, hay un montón de cosas que están tratando de justificarlas administrativamente que no podían de otra forma. No es solamente esto, sino lo que hay detrás de esto. Nosotros creemos que acá hay un medio y no es el fin en sí del mal proceder administrativo del Consejo de Liberales. El medio tiene un fin. Si lo miramos como corresponde, el medio tiene un fin. Ellos no pueden presentar sobre tabla nada en este momento. Entonces, encontraron el canal a través de esto, de no tener un debate con respecto a lo que se presente, porque bueno, nosotros no nos vamos a sentar a avalar nada que tenga que ver con la ilegalidad. Esto es ilegal. Y el hombre vio un canal que va a aprovechar para hacerlo. Esto va, calculo yo, que va a ser permanentemente. Ahora tenemos sesión el 22. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con los expedientes. Teóricamente el 22. Nosotros venimos siendo, somos concejales, Reinaldo, Mariano, Párez y quien habla, desde el 2011. Y en ese periodo de dos años, hasta que entraron los compañeros nuevos, nunca se modificó. O sea, se suspendieron sesiones, pero fueron a la segunda sesión del calendario que estaba aprobado. O sea que, como tenía la posibilidad que hoy no tiene de presentar sobre tabla expedientes que nos encontrábamos, expedientes de esta naturaleza. Y dos minutos antes de que se terminara la sesión y teníamos que leerlo o mirar lo que decía el papelito que tiene adelante marcando los puntos, era mucho más fácil. Hoy se le hace muy difícil, entonces busca en este canal. Y él sabe lo que está haciendo. O sea que no es inocente de lo que está haciendo. ¿Entendés? Porque si fuera inocente de lo que está haciendo, tendría argumentos. Y no tiene argumentos. Decir que no tenés la posibilidad de imprimir los expedientes es una gran mentira. Estamos hablando de un consejo liberante que maneja este año casi 36 millones de pesos. 36 millones de pesos y no tenemos fotocopiadores tampoco. ¿Dónde está el dinero? Lo que hace este hombre llega a fin de año y condona o dona a partir del consejo liberante como el año pasado 300 mil pesos por el superávit. Él tiene 36 y devuelve 38. Entonces no es inocente y lo hace consciente de todo, sabiendo que es la forma. Y si nosotros no seguimos, si la justicia no actúa a través de la presentación que vamos a hacer hoy, nos vamos a encontrar en una disyuntiva de que vamos a tener que claudicar cosas que no va a pasar y él se va a quedar con lo que está haciendo. Llevarlo en el tiempo hasta fin de año y nosotros o tomamos una decisión que tenga que ver con con la ilegalidad. Este es el hecho. Esto va a ser así. De mi parte creo que los compañeros ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¿Vale?